Y vamos a ver los temas elegidos para la agenda del día. De nuevo, el sector educativo que no da buenas noticias cuando uno analiza los números. Claro, es una tragedia lo que pasó en la educación en los últimos años y los números reflejan esto. Hoy en un editorial de Pablo Baca, en el diario Clarín, con datos que son extraídos de lo que hablamos también la semana pasada, del Centro de Estudios de la Educación Argentina, de CEA, y estos datos hablan de lo que está pasando en este momento con la matrícula privada o la matrícula pública. Habla Pablo Baca de una suerte de privatización que se hizo en la educación. ¿Pero por qué dice esto? Porque del año 2004, comparado ahora hasta el año 2020, hasta el penúltimo ejercicio, hay un crecimiento de la matrícula privada en la escuela primaria del 22%. O sea, 230.000 chicos más tiene la escuela privada. Y esto fue netamente en detrimento de la escuela pública. La escuela pública en el mismo segmento ha perdido 400.000 chicos. O sea, de 3.900.000 chicos que tenía, hoy tiene 3.500.000. O sea que la escuela privada ha crecido en un 22%, la escuela pública ha caído en un 9.5%. Ahora, este número global tiene todavía una injerencia mucho más dramática y más grave cuando analizamos la cantidad de chicos que hay de la escuela pública en referencia con la cantidad de chicos que nacieron en la misma época. ¿Por qué digo esto? Porque el peor dato que encontramos es que la matrícula de la primaria ha caído un 2.5% y la población de 6 a 12 años ha crecido un 4 o 5%. O sea, casi el doble de la población que no está yendo hoy lamentablemente a la escuela. Y esto es una parte más grave del drama de la República Argentina que va a impactar, por supuesto, mucho más fuerte en los próximos años. Esto está pasando en la escuela primaria en el día de hoy. El otro tema que vamos a abordar es la falta de acuerdo en el conflicto piquetero. Sí, ayer fue la reunión, Ministerio de Desarrollo Social, no hubo ningún tipo de acuerdo. Tampoco ha quedado establecido que va a haber un nuevo acampo. El pueblo obrero se comprometió a no acampar. Pero mañana, mañana miércoles, va a haber una marcha federal. En todo el país, de nuevo, ¿no es cierto?, los sectores piqueteros van a marchar. ¿Qué es lo que se pide? Las dos reivindicaciones que venimos hablando hace unos días. La apertura de los plan Potenciar Trabajo. O sea que se vuelve a abrir esto. Hay que recordar que hoy, en la República Argentina, conviven 1.212.000 planes Potenciar Trabajo. Y que, está absolutamente comprobado, no han dado resultado. Porque los números de la gente que salió de este plan para tener un empleo genuino es absolutamente ínfima. El otro tema que se pide es una duplicación del monto que se cobra. Hoy, la asignación del plan Potenciar Trabajo es de 16.500 pesos. Los sectores piqueteros están pidiendo llevar esto a 33.000. La respuesta del gobierno ha sido negativa en los dos casos. Uno, porque hay una resolución política que ya ha sido informada acabadamente de que no va a haber apertura de estos planes. Hasta acá el gobierno se mantiene firme. El otro tema es que razones de compromiso con el FMI y baja del gasto hacen imposible una suba de este plan. Y menos en los valores que se habla. Hay que recordar que hace muy poquito, la semana pasada, se habló de un bono de 6.000 pesos para compensar. Mañana, reiteramos, va a haber una fuerte movilización picatera. Bastante compleja va a ser la situación en todo el país. No va a haber acampe, pero sí va a haber marcha por todos los centros de las ciudades. Y esto va a ser muy, pero muy fuerte, sin lugar a ninguna duda. El último tema, vence el plazo para pedir el reintegro de ganancias. ¿De qué estamos hablando? Mañana, mañana miércoles, miércoles 13, vence el plazo para pedir el reintegro de impuesto a la ganancia por la compra de dólar turista. La gente que compraba dólares, que pagaba con una tarjeta de crédito, que hacía un gasto en el exterior, los 200 dólares que compraban de acuerdo al cupo que tenían. Bueno, todo esto tenía, se cobraba el dólar oficial más un impuesto, que es el impuesto país, el 30%, y más un 35%, que es una percepción a cuenta del impuesto a la ganancia. Este dinero, usted lo recupera, ¿sí? ¿De qué manera lo recupera? La gente que está encripta, en el impuesto a la ganancia, en bienes personales, lo recupera directamente. Cuando presenta la declaración jurada ahora, en el mes de mayo, digamos, de impuesto a la ganancia o de bienes personales, toma lo retenido por este concepto como pago a cuenta. Ahora, aquellas personas que no tributan impuesto a la ganancia ni bienes personales, llámense empleados, llámense monotributistas, tienen que pedir el reintegro. Para pedirlo, lo tienen que hacer por la web, lo tienen que hacer con una clave fiscal, tienen que adjuntar escaneados los comprobantes que generaron esto, distribuidos mes por mes. Y esta plata que tiene que distribuirsele, tiene que mandar un CBU en donde se lo van a acreditar, previo a auditoría que hace la AFIP de estos gastos. Bueno, este plazo está venciendo mañana para pedir el reintegro. Si usted no lo hace mañana, ¿lo pierde? No, no se pierde. Lo que pasa es que esta plata no se actualiza. Usted tiene hasta 5 años para pedir, para hacer el reclamo, pero ya entra en un támite administrativo totalmente distinto. En este caso, lo que usted pida, tiene plazos procesales que se tienen que cumplir en rajatabla, la AFIP tiene la obligación de hacerlo. Y una vez comprobada la existencia del gasto y la existencia del comprobante, depositarla en el CBU. Reitero, este plazo es mañana, no es presencial, no vaya a la AFIP, lo tiene que hacer por la web mediante clave fiscal.